Bueno, Pequi, muy buenas noches. No, Eugenia. Eugenia, Eugenia. Bueno, Eugenia, ¿cómo le va? Bueno, cuénteme qué ha pasado. Estamos acá haciendo toda esta gente, como ven, haciendo cola. Estamos pidiendo un baño químico, que la municipalidad nos puede ayudar con un baño químico. Hay muchos niños, hay mucha gente con sed, con hambre. De las cuatro de la tarde estamos, más o menos. ¿Queremos el lugar? Queremos el lugar y hay mucha gente que vende los lugares, porque supuestamente es uno por persona. ¿Cómo que venden los lugares? Sí, venden los lugares y tuvimos que sacar a la gente que tenía una persona 25 cuidando lugares. Para una persona cuidar 25 lugares, mucho. Tratamos de que sea más o menos equitativo, que sea uno o dos personas, por el tema de que todo el mundo trabaja. Claro. Y todos tenemos la necesidad, creo. No estamos todos tirados acá porque se nos da el gusto. Estamos tirados acá porque el gobierno lamentablemente no puede salir y darnos un número y tenemos que estar toda la noche por un número. Creo que puede haber tres o cuatro personas para que salgan, nos den el número y nos vamos a nuestra casa. Es un sacrificio encima. Que se nos rompe todo. No tenemos ayuda porque no hay ayuda. Tenemos que venir acá, pedir ayuda y pasar todo esto. Estamos tirados como perros acá. Con criaturas, pasando necesidades. Un domingo, con este calor. Claro, recién hubo una pelea por... Con los lugares, por los lugares y porque ya hay mucha gente. Ya traspasó los 300 números supuestamente. Y hay colas y colas y la gente esa, ¿qué va a hacer? Hay problema, va a haber problema y la policía... Vino la policía y dijo que ellos no se hacen cargo. Que pudieron hacer correrlos todos para que siga la calle. Pero después no pasamos nada. Bueno, ¿cómo le va, señora? Buenas noches, ¿su nombre? Dalma, Jessy, para los coms. Bueno, cuénteme, ¿cómo vive esta situación? Mira, yo ahora en este momento estoy con las criaturas haciendo colas. Hace rato hubo bastante quilombos. Estaban los chicos comprando, decían en el Facebook, entradas. Escucho, por un lugar cuando había para 10, 50 personas. Lo que queremos ahora en este momento es que si nos pueden dar los números ahora, porque estamos todos de hoy temprano acá haciendo colas. Tenemos muchas criaturas. Y que no podemos dejar en este momento con nuestras familias. Claro. Descapacitadas, con niños, jubilados. Lo que pedimos es que si el intendente puede venir, se parten los números para todos. Y evitar un problema. Aparte, quiero aclarar una cosa. Se escuchó un rumor que decía que hoy era el último día para anotar. ¿Qué pasa? La gente se acumula ahora porque estamos todos con la misma. Entonces, que den noticias, que digan, no, van a anotar 300 personas. Pero por más que sea así. Nos llevemos la semana pasada, tengo dos chicos con discapacidad en mi casa. Tengo cáncer. Soy enferma oncológica. Tengo 200 personas allá atrás. Cuando llegué yo había 100 personas delante mío. Ahora son 200. Cuando vine a presentar el cambio de discapacidad en mi hijo, ya lo que me dijo, no, venga, vine a hacer cola. Entonces, yo tengo que dejar dos chicos con discapacidad con mi otro hijo, que no puede tener que ir a trabajar. Porque tiene que ir a todos los chicos hasta que a mí me den números. Yo estoy haciendo la cola también, tengo un hijo de discapacidad. Y lo estoy haciendo por las dudas. Porque yo no sé si me van a dejar pasar. Porque hay mucha mala información. No, yo vine al día y me dijeron que no, que tenían que hacer cola. Entonces pedimos que aunque sea, no les cuesta nada, pero de verdad, que se pongan la mano un ratito en el corazón. Pasamos después. Yo vengo porque no tengo tanque, porque no tengo agua, tengo que sacar agua de afuera. Porque el temporal me rompió los vidrios, el tanque. Entonces, un poquito de consideración tengan por nosotros. Empatía. Hay personas que están haciendo, ese tráfico que usted había dado que ha costado, está guardando para 10 personas. Otros están guardando para 5. Siempre la vivada. Así sucede en el hospital y después dicen que no hay turno. Exactamente. Entonces, cuando queremos ver, estamos pasando acá frío, los niños pasan frío. Porque no podemos dejar con nadie, porque estamos perdiendo de los chicos. No venimos a hacer cola porque normalmente no la necesitamos. ¿De qué barrio usted, señora? De triollo. A mí mi casa me la rompió completa, la temporal me rompió todo el techo. Tengo tanta humedad en mi casa completo. Y lo único es que si yo vengo, vengo por necesidad. Perfecto. Muchas gracias. No nos puedo hacer venir con mis hijos. Si no, nos quedamos en nuestra casa. Yo creo... ¿De dónde es usted? ¿Qué barrio? De la barrio, la piedra me rompió el tanque. Es que ahora no tengo agua en toda la casa, tengo que salir de la casa de afuera. Me rompió la membrana y me rompió los vidrios. Y fui a Acción Social y me dijeron que eso yo no puedo hacer ese cargo. Tengo que hacer sí o sí lo presto. Entonces, por favor, un poquito de empatía, un poquitito, necesitamos nada más. Él dice que entre todos construimos nuestra Villa Mercedes. Bueno, construyámoslo y tenga un poquito de consideración por nosotros. Y que venga alguien que pierda cinco minutos de su vida y nos dé un numerito cada uno. Y nos vamos a nuestra casa a cuidar a nuestros chicos. Y venimos a hacer trámites tranquilos siempre. Pero por lo menos sabemos que ya tenemos el número para venir a ese trámite. Muchas gracias, señora. Bueno, Eugenia, gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido y filmarte toda la gente que vea. Sí, 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 sí. Porque la gente... Que la calle. Gracias. No, ya vinimos a la otra vuelta y está... Y vimos cuatro cuadras redondas. Sí, sí. Bueno, pero ahora que el intendente... Una vez el intendente se la juegue por la gente y por los niños. Y que realmente necesitamos. Que venga, que se presente. Que le dé un numerito para que todos nosotros podamos ir a casa tranquilos y darle de comer a nuestros hijos tranquilos. Y que duerma como debe ser, en su cama. Muchas gracias. No acá afuera. Gracias. Bueno, acá mostramos un poco la gente. Bueno, acá está toda la gente que está haciendo cola. La vivada. Una Traffic haciendo cola para 15. Otro auto haciendo cola para 12. Y eso no debe suceder. ¿Cómo les va, amigo? Hola. Bueno, y acá está toda la gente. Miren. Desde las cuatro de la tarde está toda esta gente. Y esperemos que vengan, le entregan los números. Y que de esa manera se pueda terminar esta picardía mercedina hoy con la gente haciendo cola para sacar turnos para estos créditos. En el hospital, haciendo turnos para sacar para la gente. Yo creo que está bien. Para alguna gente que no puede, es perfecto. Pero no pueden estar haciendo turnos para 25. Yo creo que eso no se tendría que permitir. Y estamos justamente en el Palacio Municipal de los Deportes. Ojalá que vengan rápido para entregar estos números. Y se pueda acabar este problema que se viene originando desde muy temprano aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Nos vamos. Pero volveremos. Muchas gracias. Gracias.